dice post traumas es un proyecto personal en el que yo he estado trabajando solo en el pasado durante unos pocos meses, no vaya tan rápido, que no representa la calidad final del juego tiene muy buena pinta, tenemos buena pinta gráficamente la verdad que queda muy bien, muy aparente a un camino que se ha dejado de seguir que es el de las cámaras fijas y es una pena, es una pena que se, menos más ahora se retoma porque es más sencillo para hacer proyectos un poquito, no se oye que pasa, ah vale que no tenía pulsado el la pantalla, vale aquí estamos en trauma, fijas el personaje, el personaje que es un vejete, hola vejete, hola que he olvidado un vejete a una persona mayor adulta, adulta con experiencia, mira mira mira, es lo que hace cuando le da un toquete está claro que tienen que tocar un poquito la animación, pero a mí me gusta, no es un super tío, esta fuerte, pero es mayor cete, una especie de kojima vale, dice, aquí hay un candado, intenta abrirlo, o si vamos a intentar abrirlo, nos dice, no, es un juego tipo Resident Evil de mecánica, o más bien, vamos a cambiar la referencia, yo creo que esta referencia sería más justa decir que es un alone in the dark vale, yo creo que antes de alone in the dark no hay nada, y yo creo que la referencia correcta es alone in the dark bueno ahí vemos un simbolito, que es un triángulo igual a uno, vamos a estar atentos a eso, que no, 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 no ha cogido esto este hombre ha tenido una especie de accidente con el tren o lo que sea, está despertado aquí, míralo, pero que mira, que modelado ahora que dice, se retrasa, emergencia parada de emergencia pasajeros se esperan atrasos dice, wait pero nadie se senta aquí hueca, extraño pues era algo de eso extraño, extraño, bueno, extraño, no, raro, no, raro fíjate, fíjate, al tendrán que atacar cosita en animación, porque la cabeza del hombre hace como Alicia en The End and Us es que ir a la cabeza para indicarnos elementos importantes del escenario pero fíjate tú que se ve súper raro y mira ahí, ahora mira, ahora va a mirar para el otro lado de repente y fíjate, se queda mirando y se ve súper raro pero me gusta, es muy original ojalá pueda yo pedir ayuda venga, madre bueno, se ha abierto una partecita voy a mirar todo bien porque hemos visto el triángulo igual aún a ver si por aquí pone más simbolito porque cuando he probado yo a ver si digo si no me va a tirar el juego porque está súper mal optimizado aquí pone numerito pero un triángulo, ¿no? ahí se ve un triángulo pero un ruso ah, que ruso el juego no, no, ruso coño, que he visto hay una cosa rara no, ruso 4, 1 y un triángulo vale, la línea azul es un triángulo para decir algo eso vamos a ver hay algo más por aquí fíjate lo que hace con la cabeza muy antinatural eso que hace pero bueno supongo yo que eso tendrá que mejorar un poco me encanta lo de las cámaras fijas creo que mola bastante post-trauma se refiere ¿ves lo que hace con la cabeza? hay algo en el suelo hay algo en el suelo y no, no se está fijando en esto ya es muy raro este periódico es de hace 13 años bueno hace 13 años vale, ya ese sonido lo hace porque ya no le llevo al espacio a ver este jardín de cobalto se ha escuchado algo, ¿verdad? eso sí muchas gracias por suscribirte que me hace que me hace mucha ilusión a mí me hace mucha ilusión que tú te suscribas aunque poco luego claro el nombre puede ser venga, ya está un momento un momento vale, vale ahora X bueno, ya tenemos la X y la X es el 2 el triángulo es el 1 y la X es el 2 espérate no tengo un boli que digo apunta bueno nos acordaremos yo creo que nos acordamos ¿no? 1 y 2 nos dicen que significa cada simbolito 1 y 2 venga dice que nos agachamos abuelete bueno abuelo joven sería la X sería el 2 pues sería de momento tenemos un 1 y un 12 nos falta el cuadradito y el circulito circulito lo he visto cambia cuadrado triángulo 0 X triángulo ¿no? vale lo mismo vale aquí hay una linternoidea vamos a cogerla si cogerla no tomaba pinta no consigo ver que es esto es una especie de calito hasta el revés con claro que dice dice esto solamente puede ser un sueño lúcido tengo que estar dentro de una pesadilla porque esto no puede ser real este inglés es sencillito de entender aquí hay otro mapa a ver si me indican lo que me falta el 5 es el círculo lo que pasa ha pasado la gente está muy mal al Silent Hill sí sí al Silent Hill sí al Silent Hill sí pero por eso digo yo que las referencias más bien hemos dicho que el circulito era el 5 ¿no? o sea tendríamos un 100 un 155 un ciento a ver ciento ciento cincuenta y dos no mil quinientos veintiuno 1521 no el círculo verdad estoy despistado con tanta asquerosidad por los suelos no le falta optimización además le han metido un filtro una especie de filtro peliculero que supongo yo que eso tiene que ser opcional pero bueno no se puede quitar que ponía ahí no he visto la X eso que es la X ya no he confundido había dos mapas o qué o cada vez que viro diferente parece que el círculo es un 5 si no tengo por aquí el bolígrafo 4 del verde más 2 del morado vale entonces hemos quedado en que el cuadrado es 9 eso sí el triángulo es 1 no lo habían dado el círculo es 6 4 y el triángulo 1 vale a ver si ahora damos con la tecla estamos suponiendo porque pensamos vamos a probar con el que te has dicho a ver si es que yo soy de la otra yo soy de la otra yo no he hecho una ecuación desde los 18 años vale yo tenía pensado no pienso hacer ni una ecuación ni una correcta ni un nada totalmente tonto venga vamos a probar con el que te has dicho si hombre tú siempre más que yo tú siempre más que yo vamos a probar con el que te has dicho venga ya se ha abierto venga vamos a conseguir creo bueno tú y yo tú y yo tú y yo salas contra un bicho gigante ves ahora debería de poner un red en aplauso hombre de un bailecito de la victoria venga vamos a ver que hay por aquí hola buenos días ah gráficamente mola mucho ahora vamos a avisar que mola mucho a ver espérate hay un bicho ha pasado algo detrás mía ¿no? o delante perdón es que claro con esta forma con esta estética se puede sorprender se puede sorprender se puede sorprender comenta delante se puede sorprender mucho en una cosa flotando ahí ¿no? eso que es un jaramago vamos a ver que hay por esta zona nos ha ido para acá venga vamos a mirar ahí tenemos tenemos cansancio pero vamos a mirar a ver que hay aquí hay cosas goteando es interesante vamos a tomar una coca cola esta máquina no parece a ver haber sido vista nunca o haber funcionado nunca ah que yo esta máquina nunca la he visto nunca la he visto vale comenta y el extintor a ver si lo puedes coger parece un water coño me está atravesando el hombro y cógelo a un water no sé qué hay inventario tengo inventario gramo el 1111 y garrata comenta usa una moneda que no conoce ah que usa una moneda que no conoce tengo una llave yo no fumo pero siempre es bueno para tener una conversación wooden arm que llave de madera esta llave debe de abrir algún armario está cerrada desde el otro lado típico típico gramo el 1111 comenta armario de madera armario de manera de la idea pero si andando para adelante bueno me encanta vamos a abrir esto da mucho más gustito jugarlo con mando que con teclado está más optimizado para el tema de y por cierto aquí ponía que podía golpear ataque está cerrado con una llave vamos a usar la llave ¿no? ahora se forula supone que para un armario de madera pero no gramo el 1111 estamos abiertos comenta pero será cuando consigas un arma ya bueno pero debería ser un ademán ¿no? el juego está muy chulo es muy inmersivo ¿eh? vámonos ¿no? vámonos tiene sentido seguir ahora esto que es una chaya tengo arma ¿no? sí cogerla cogerla gramo el 1111 comenta joder pues eso un armario de madera no parece bueno pues ya no pasa nada vamos vamos ¿puedo quedarme quieto? bueno vale el control lo van a utilizar para 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 darle caña dale caña dale caña maravito ¿puedo andar ahí y pegar? sí ¿puedo andar y pegar? hay algo por guía a lo que tengo de pegar de verdad y toda la pinta de que qué coño pone parece que solamente es como eso que es y porque no puedo ver lo mejor que le han encerrado al bicho está aquí vale muy bien pero porque el hecho no me ponen en primer plano ahí igual con la cámara más apuesta el bicho parece interesante se va a escapar me va a pegar un palizón aquí hay está aquí tres estas estatuas se pueden coger o qué se puede coger la estatua amigo no se puede hacer nada con ella gramo el 1111 comenta tendrás que ponerle la cabeza mal con ya tenemos para usar de la máquina y yo creo que esto se va a escapar solo y tendremos que luchar a muerte entre la experiencia y lo degenerado hostia esto va a correr es muy confuso en cada cambio de cámara en cada cambio de cámara cambia el control no estoy cansado pero estoy cansado está chulo está chulo me gusta un poco desesperante como aquí hay algo mejor no tocar a estas componentes no necesito hacerlo tendremos que activar algo todo gratuito y la demostra que gramo el 1111 comentar no puede cambiar el punto de vista desde opciones no 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 lo sé sepete vamos a coger cabeza de escultura no va a dar una cabeza de escultura tiene pues yo no sé por dónde le eche a salir bueno la coño desde opción la dice no, no se puede cambiar mi tía debe ser no tengo eso física del pelo la panamá la física del pelo vamos a poner la física del pelo ¿qué pasa? supongo yo que es para ahorrar para ahorrar a ver hostia ¿qué ha pasado? no puedo irme de aquí ah, el pelo, mira el pelo supongo yo que es para ahorrar o sea, mejor el juego y todo con la física del pelo está mal optimizado el juego todavía verdad, le da realismo al juego mira, qué bendena tiene qué bendena se va a liar se va a liar no puedo no puedo no puedo ah, vale tendré que activar esto ah, no o será aquí entonces comenta no es la otra estatua vale que le eche abierto y por qué lo he abierto vamos a practicar hostia pero y el bicho está muy chulo, eh gráficamente esto a ver ahora uno de los maniquís parece que está cubierto de sangre pero no he cubierto de sangre hay un bicho por ahí, eh aquí ahora por favor activarte activarte qué está haciendo aquí cogelo, llévatelo llévatelo a tu casa llévatelo a tu casa recoge todas las cosas que encuentras no quiere llevarse vola, mola bueno, el juego mola con que lo optimicen un poquito para que vaya en más equipo que no se ande más apotente aunque tiene pinta de que puede verse aún mejor dice que mi tarjeta no tiene para caer fotos de arquitectura europea de estilo europeo mi hija las usaba para diferenciarlo cuando era joven no se puede abrir cerrada oh, va a pasar algo chungo me cago en su mala ¿quién seguiría adelante? o sea, yo entiendo que si no te hagas salida seguiría pero si te pasa eso ¿por qué tiene que seguir? ¿qué lógica tiene eso? a ver, ¿por qué hay algo? a ver, ¿qué hay por aquí? creo que es una pieza de arte el artista lo pone debajo yo veo que no sé qué significa ahí hay numerito o marca pero te voy a apagar a ver si apagando esto no, 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 no que sin sin la no se viene el extinto no sirve para nada y tú lo primero que has pensado es con el extinto ahí te lías a pegarle con el extinto a la gente eso no está bien yo pienso que es un cuerpo que es un un cadáver mejor no moverlo o que no se ha movido yo que sé creo que no deja es que chulo, ¿eh? Gramwell 1111 comentar agazándote no te deja leer el nombre vamos a probar vamos a probar sí vamos a probar que no quede a ver agachar no siempre es la misma imagen igual que esté agachado vamos a probar yo no veo diferente vamos Gramwell 1111 es igual es la misma es la misma vamos a la otra manera da igual supongo yo que ahora aparecerá en el sitio y es que la iluminación es muy buena la iluminación es buenísima comentar y a la derecha no hay un mapa ah, un mapa se me pasa un mapa no sí un cartel pone por favor cagarse aquí a ver un mapa no, no un mapa sí queda un mapa del metro pero no 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 nos da opción ya no nos interesa a ver vamos a bajar o subir o qué a ver da igual ya ojalá el juego se desarrolle fuera del metro que sea en una ciudad o algo tipo silencil hostia eso que mierda eh tiene los ojitos rojos hola ¿qué es la es mi novia? soy viejo pero apañado la puerta está cerrada y no sé cómo abrir y no sé si se podrá abrir si bueno casa pues que luego vengo por ti querida muñeca sasuar me gustan tus ojos rojos me gustan tus ojos rojos cuando brillan por la noche el generador parece que está en buenas condiciones no tiene combustible digamos vamos a buscar combustible pues el precio que está es como en contra un lingote de oro pero te vamos a investigar un poco más por aquí al precio que está el combustible casi casi es como se encontrársemos una bolsita llena de doblones de oro del imperio español aquí hay otra moneda hombre tú coges todas las monedas que puedas del imperio español o del imperio ruso o de lo que queráis pero hay que coger todas las monedas de que no salimos de parche de que no salimos de parche de que hay hay un botón hostia soy mi novia querida ha salido de tu estirado vente conmigo para siempre a ver ella me está dando una piedra verde cogerlo con una la piedra verde que siempre quisimos tú y yo disfrutar ¿verdad? cariño bueno ya no me lo haré algún día que sapas que luego vengo por ti y a por tu hermano gemelo que bien me lo voy a pasar esta noche bueno pues tenemos una moneda y una piedra mejor equipado y un macho mejor equipado no podemos ir bueno por cierto y no podemos fumar dice que no fuma bueno de ella he visto a tu hermana y amigo y verás me he enamorado tú no te enfadas os quiero a las dos esta noche quedamos ¿vale? en cuanto salga del metro vaya muñeca hay un bicho o algo vamos a ver el bicho me siento como solo que chulo que inmersivo bueno parece un símbolo parece ah vale parece alguna clase de símbolo anterior dice antiguo ¿no? supongo que hay que decir algo parecido before antes de este es el mismo cuadro se verá el nombre ahora no sé yo si tiene algo interesante comenta mismo símbolo el mismo símbolo que antes vale necesitamos activar el si uso no puedo usarlo no se usa automáticamente parece lo del tabaco no me ha quedado muy claro porque el tabaco parece uso ¿verdad? esto es un momento cuidadito eh cuidadito dame gasolina vacío hay un bicho hay un bichillo ¿la piedra? no puedo no puedo ¿y si usas la piedra? ¿eh? ¿qué cojones? ahora sí le doy la piedra a este ¿le da la piedra? no 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 vamos a la piedra no puedo darse nada tengo que automático todo y darle a piedra una llave de registro no sé a qué se referirá a una taquilla o algo parecido ¿no? y aquí hay un bichillo tendré que meterle un palizón al bicho buenos días que es de las palizas el espectador de palizas eso que es basura cerrado solo una puerta pero acá es lo que se oye hay un monstruo un monstruito por ahí y me he perdido simboleta y si hago caca desaparece por el agujero ¿dónde está? ¿dónde está el bicho? hay un bicho por ahí que se escucha como suspirada y no a ver abajo abre esto ¿no? ¿y esto dónde va? una llave había una puerta por ahí cerrada sí había una puerta cerrada espérate sí, sí, sí había una puerta cerrada en la cámara gramo el 1111 comenta sí gramo el 1111 joder en cada comenta había puertas en cada cambio de plano cambia la llave la llave la llave para yo y tal esto es para grabar ¿no? para coger cierre que ya salva tu progreso claro no creo yo que sería esta demo sea muy larga ¿no? vamos a jugar la entera aquí no hay nada aquí ah, que hay una nota la sangre tiene la verdad la sangre verdadera no sé qué significa eso a ver el armario que tiene vamos a coger a la gasolina y recuerda que tenemos que coger a las dos hermanas a las dos hermanas patrón confía confía en el ensangrentado eso pone pete a ver a ver comenta se lo querida al maniquí vale Zlus a confiar vale me acordaré me acordaré me acordaré dije el otro día tengo que refrescar mi inglés porque la verdad así no puedo ir por la vida venga vamos a meter la gasolina y digo yo y este es donde lleva la gasolina comenta In God We Trust In God We Trust oye esto es que tiene muchas referencias películas no eso de la constitución norteamericana no sé pero he ido a la constitución norteamericana acaso sí sí porque eso es historia vamos bueno y este es de los dineros no no es de los dineros ya 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 confiamos pero es de la constitución es de la constitución comenta está en el dólar sí sí pero eso es de la constitución vale ya te la más energía vale creo que hay un bicho por ahí o no vamos a apagar esto que ya lo necesito sí hostia desapareció mi novia pero donde se han ido hostia vale me tengo que enfrentar a ese tío no yo no me voy a enfrentar a ese tío a ver hay un montón de cuerpos de cadáveres aquí huele horrible tramuel 1111 la horrible echa las monedas pues que huele a la moneda que hay un tiparraco ahí espérate un momento hombre que voy a investigar esta zona antes de que me pegue un palito investiga tranquilamente voy a buscar a mi novia que estaba por aquí por lo menos que quedamos a una hora concreta yo a ver yo recuerdo que como no quedarse con la muchacha hay que quedar hay que quedar porque a lo mejor ella piensa que no la quiere o no que mierda llena de novia el paraíso a ver no puedo ver el fondo una led roja ilumina o hace sopra o ilumina ¿no? sin iluminar resplandor 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 vale pues no no tratamos que ir en busca del tiparraco vamos a poner en busca del tiparraco ese que ruido vamos a poner que ruido ahí está me encanta el personaje este hombre con experiencia mola mucho es un pelo ahí no soy joven pero soy una persona dispuesta a matar cualquier bicho viviente vamos a poner vamos a poner ay dios mío toma toma hostia pero ese es mi novia no no fíjale 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 no pero está vestido de indigente pues no es que tú eres muy tú eres muy superficial pero igual no queda nadie toma el control es para para consola o sea con con teclado se maneja regulero y además el tema de la cámara tienen que arreglarlo un poquito porque cada vez que cambia de pero métele 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 he grabado he grabado mi avance no pasa nada va a pasándolo va a pasándolo macho el combate a regular me ha pasado ay dios mío me ha dado un iptus no pasa nada bueno he cogido a ver tengo la gasolina que nos gusta vamos a coger la gasolina coger la gasolina ha visto lo que hace hace una cosa porque aún no es generado el técnico mira lo que hace con el culillo estoy preparado estoy preparado tengo el mojillo cocido oye no he cogido la gasolina no o a lo mejor lo que he hecho se mantiene cuando muero pero raro que raro no no ah bueno tú y yo tú y yo viejo yo ya mismo estoy a tu altura de mi gente falta nada ah bueno tengo que aprender a ser un viejo valiente hay que aprender a ser viejo valiente como tú me ves te verás dice el esqueleto grabamos directamente ay que no puedo usarlo me voy a despedir ah pero tú se ha abierto sin tener yo y hasta el bicho ahí o sea en cuanto vale que ya he hecho la gasolina ya he hecho la gasolina vale vale que la gasolina está hecha bueno pues venga vamos a parar tres dos uno vamos a practicar cada vez que doy un hachazo gasto uno dos tres cuatro seguidos por abajo vamos a por ella cuatro seguidos uno dos y cuatro vámonos vámonos y la ha matado ya la ha matado usted donde está no lo veo uno dos dos ya la ha matado bueno pero yo te quería yo te quería con esas cosas que ten abajo las maravillas que podíamos hacer juntos porque te has vuelto contra mí si yo te amaba dame un besito de despedida no besito que no está bien puesto este hombre parece que trabaja otra vez venga no puedo ahora tengo una piedra roja vaya mierda me notan cosas guays como doblones o algo parecido concéntrate qué bonita era era preciosa me gustaba sobre todo sus piernas unas cosas extraordinarias por las noches con sus cuatro patas me agarraba la cabeza a ver si ha cambiado algo por esta zona se ha ido la hermana no y luego vengo por ti y tiene más de cazar viejo sexy perdón hostia el pelo se le está poniendo se le va despeinando le queda alborotado y si pones la piedra roja la piedra roja pero no no me pide nada no es que es súper incómodo jugarlo con no me piden no no me piden algo no no solo me quería dar amor y una piedra verde ¿qué pasa? lo más normal del mundo entre las parejas si te da la piedra verde eso es muy esperanza en la esperanza joder cada vez que cambia de de punto de vista cambia el control en el sentido del control o sea o sea o sea que puedo grabar un mareo venga vamos concentramos no persona mayor no nos han dicho el nombre lo puedo llamar como quiera el abuelo guay el abuelo heavy el abuelo del hacha el psicópata del hacha loco viejo viejo loco voy a cargar a todo el mundo no 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 la flecha estaba sí 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 no puedo ver el fondo pero esto ya es tan nuevo y si sigo delante puedo a ver hemos intentado usar la piedra el pedro rojo pintada de rojo no no se puede usar tengo algo más vale tendré que darle a a alguien esta piedra ah vale el símbolo será el símbolo ¿no? hay un símbolo por aquí pues va a ser que tuve esa razón pero no o sea tiene ahora ahora sí tiene sentido intentar darle la piedra a alguien para que desactive hay algo por aquí me recuerda mucho a lo de dar más que incluso que a silencio bueno al login de dar 4 también tenía el tema de la linterna pero silencio creo que tenía otra clase de mecánica a ver simbolito está aquí ah que está simbolito pero no no está activado ya no está activado ah esto está abierto oh cuánta novia y diferentes vestidos y vestimenta que ruida vente a casa conmigo tengo un chevrolete hostia pero esta está más buena esta está mejor me gusta más está más fuerte está entrenada aunque está bueno tú estás llena de tomate la estoy moviendo por ver el cuerpo no estoy por a ver si pone aquí una pista su amigo está mirando la espalda de un ángel vuestro amigo no he dicho vuestro amigo tu amigo son todos iguales comenta son todos iguales el rebelde está mirándose a sí mismo no puede ser tan complicado que era una puñetera demo menos más que solamente hay dos posiciones si no este está diciendo buenos días buenos días buenos días buenos días yo creo que estas de las esquinas están bien puestas esos tres yo creo que están bien puestas quizás la clave está en probar si esta se asusta de las cadenas o asusta con cadenas no sabemos yo creo que no comenta yo creo que no pero es que no hay otro que se mire en el espejo no hay otro que se mire en el espejo si esta le damos la vuelta es la única que se ve con el espejo yo creo que tu amigo es el ensangrentado yo creo que tu amigo es el ensangrentado vale y la espalda del ángel porque se supone que enfrente tiene que haber una espalda de un ángel será este a ver la verdad que tiene tiene un buen culo pero no sé yo será este que es el ángel porque está saludando a una buena persona y este que es el demonio este es el demonio vamos a dejarlo ahí como si fuese el demonio o sea para mí no tiene sentido eso pero bueno esta es tímido va a ver y gira de los brazos cruzados y gira al de los brazos cruzados pero es que entonces el espejo para que sirve no tiene sentido es el bailarín comenta es bailarín estaba bien pues sí ha acertado pero se mira a sí mismo ha acertado y no sé cómo coño lo ha acertado o sea cómo coño a ver según el poema el ángel el ángel el ángel es el que está saludando mi amigo es el que está con los brazos abiertos te he sentido el amigo estaba claro pero el amigo que está mirando a la espalda de un ángel no está nada claro confía en el sangrentado yo no me acordaba de eso del texto me acordaba del texto bueno pues ya está ya tengo la piedra vamos 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 bueno más más porque si no lo hubiese averiguado seguramente el tonto y quizá en esta sesión digamos no tenemos ya todas las a ver hay algún bichillo que mata lo del control regular ¿Has visto lo que ha pasado? Al cambiar la cámara Hombre, claro, no han dado la referencia Se me había olvidado totalmente lo del libro Si la saca por lo del libro, sí tiene sentido Ahora sin lo del libro, no tiene sentido Vamos a ir despacito Venga, la hemos salido de aquí Ha costado, mira La clave estaba en el libro Que yo ya ni me acordaba Estaba pensando en las novias de la abuelita Oh, ha pasado, me han disparado No creo yo que siga mucho más la demo, ¿eh? Es gratuita No, ha mostrado un punto Ah, mira, ya está Ha acabado, la hemos acabado Pues una demo corta, pero hijo No soy capaz de... Gracias por jugar Bueno, yo creo que tiene muy buena pinta este juego, ¿eh? ¿Tú qué crees? Claro, molaría, molaría Roberto Serra Gascon Es español Coño, vamos a verlo escrito en español Sí, 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 tan chulo, tan chulo Los puzzles están bien Sergio no, parece italiano No, está bien Para hacer agradecimiento a Carlos Bueno, pues tiene muy buena pinta Sale en el 22 Sale en el 22 Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Bueno, venga, nos vamos a ir a Visage Que en Visage yo me manejo un poco mejor Porque... No sé Me conozco la casa, todos los rincones Vámonos a Visage, a ver si lo acabamos Voy a hacer un pequeño corte Que voy a ir a hacer... Una cosa A las cosas Pero te he terminado Me da un código o algo de... Para comprarme un... Algo para el pelo Para que me quede el pelo como... Vas a no... No sabe nada Yo creo que está interesante Echarle un vistazo Y aunque sea el estilo gráfico Me encanta Y la mecánica Pues... A mí me recuerda un poco más A Long in the Dark Que a... A Silent Hill Aunque la verdad Silent Hill vive mucho De... A Long in the Dark Cual que Resident Evil Y... Toda la greca Pero bueno, ¿qué pasa? Ya está Solo nos ha quedado una musiquita No por nada Vamos a dejar la musiquita Que bonita Esa es una musiquita No, no puedo dejarla